Hola Virgo, ¿cómo estás? Bienvenida, bienvenido a mi canal. Este es Supernova Tarot, mi nombre es Flor. Vamos a hacer un nuevo contenido donde vamos a otorgarte extra data, nuevos conocimientos en cuanto que siente, que piensa y que era al respecto a tu ex. Me pareció la verdad que muy buena la idea que me han dado varios espectadores y espectadoras en las redes sociales, en la comunidad YouTube, de subir como un refuerzo de esta primer quincena. No lo voy a hacer con todos los signos, pero bueno Virgo claramente estás incluido, incluida, porque sos el signo que más likes tiene, que más vistas tiene, que más comparte el video. Así que bueno, es como un premio al aporte y al apoyo que me dan en el canal. Así que Virgo vamos a usar Baraja Rider White Rosa Cruz, vamos a hacer una pequeña cruz para tener una extra data, no va a ser como el video de expareja, pero sí va a ser un refuerzo muy importante. Después vamos a sacar cartas del tarot egipcio, los arcanos mayores y volvieron Ma'am, Lenormand, el buhito de atrás, preciosas cartas. Estas sí que son un oráculo súper asertivo, así que me pareció espectacular incluirlas en esta nueva lectura. Bien, vamos a empezar a mezclar. Te recomiendo Virgo que veas el video de la quincena que subí, o sea claramente este es el refuerzo de ese video. Te lo pincho ahí arriba. Bien. Si tú son luna y ascendente son Virgo, este video claramente aplica a vos. Como siempre digo Virgo, esto es una lectura general, conecta con lo que se adecuó a tu video y lo demás vuelve al universo, ¿sí? Bien. ¿Qué siente que piense que da al respecto con pequeña cruz? Bueno. Ok. Ahí está. Ahora vamos a sacar el carote egipcio. Estas las vamos a leer al derecho. Otra vez la carta del mundo. La vamos a dejar acá. Vamos a sacar ahora otra. La emperatriz. Y sacamos consejo de la norma para este refuerzo extradata, Virgo. Primera quincena. Las nubes. Vamos a ponerla acá. Ahí está. Bien. Vamos a comenzar con tu interpretación, Virgo. Antes de comenzar igual quiero invitarte a que te suscribas a mi canal, Supernova Tarot. Que actives la campanita de notificaciones. Así YouTube te avisa cada vez que subo uno de mis videos. O cuando hago los streaming, Tarot en vivo. No te los pierdas. Están súper divertidos. Activa la campanita. Dame tu apoyo con ese súper like. Y no te olvides de compartir a algún amigo o amiga que también está necesitando esta lectura. ¿Sí? Bien. Empezamos. Vamos a ver en esta pequeña cruz qué siente que piensa que hará al respecto. ¿Sí? Primero y principal, se nota. Salieron todas las cartas invertidas. Estamos viendo a una persona que pasa de sentimientos, pasa de acciones, pasa de... Si quiera, hacer algo para recuperarte. ¿Sí? Me sale la carta del mundo dos veces. Me sale... O sea, el mundo lo que habla mucho es del crecimiento. De la expansión. Los viajes. ¿Sí? Habla mucho de un avance. De una prosperidad. Pero más que nada sobre el avance de la situación. Entonces, al salirme invertida y al derecho, yo creo que esta persona avanza dos pasos, retrocede dos. Prácticamente con la situación. ¿Bien? Vemos que en cuanto a los sentimientos, reprime lo que siente por completo. No quiere aflorarlos. No quiere vulnerarlos. Está cerrada, cerrado en su mundo. Y claramente esto es porque siente dolor. El dolor hace sacar de él o ella un mecanismo de autodefensa tan grande que estamos viendo a una persona que fácil... Difícilmente, perdón... Va a demostrar algo. Va a decir algo. Va a hacer algo. La carta del caballo de oros, que es la acción en esta lectura, donde uno va hacia adelante, hacia un anhelo, un compromiso y materializa el encuentro. O sea, no invertida. También. Son muchas trabas, muchos bloqueos. Una situación que claramente, al tener tanto dolor, ¿sí? Hace que esta persona se mantenga distante, bloqueada, encerrada en su mundo. Claramente no sabe cómo apaciguar todo esto. Independientemente de que siga teniendo sentimientos y que siga pensando en vos, claramente me sale la carta de la emperatriz. Así que físicamente, emocionalmente, espiritualmente le atraes muchísimo. Y sabe que tomaste las riendas de tu vida, hasta tiene muchos celos e impotencia de no poder estar a tu lado. Claramente es una persona que, bueno, habla de obstáculos, de preocupaciones. Y no veo realmente, Virgo, una persona que entienda lo que pasó. No sé si esto es una lectura espejo que puede estar sintiéndote totalmente identificada, identificado, en el caso de que, bueno, sea así. Estamos viendo de no ver, estamos viendo de que no hay reciprocidad en cuanto culpas o entender lo que pasó, hacerse cargo, me aculpa. Y eso no existe acá, ¿sí? Signos involucrados, podríamos estar viendo Pisces, fuerte Pisces, signo de agua. Cáncer, escorpio, en el caso de que sea de agua. Y podemos incluir un Capri, Sagi. En definitiva, Virgo, vemos que esta persona siguió adelante con su vida, entendió lo que pasó, o no lo entendió, pero siguió adelante. Y se ve un gran bloqueo que espero que pronto pase. Realmente, realmente. Si querés saber si sigue involucrada o involucrado con vos sentimentalmente es un fuerte, ¿sí? Pero la acción está inmóvil. Clavado en los pies de la tierra. Como Virgo es. Carta le norman las nubes. Bueno, vamos a ver. Es una interpretación bastante fuerte también, Virgo. Las nubes. Habla mucho sobre el flujo de energías. Sobre las preocupaciones, los obstáculos. Habla mucho sobre tomar decisiones. Buscar otro tipo de actividades. Donde en el amor quizás tuviste ideas erróneas acerca del amor, de lo que se siente. Habla mucho sobre no focalizar en inicio de relaciones, sino en todavía seguir haciendo esa introspección. Y entender y llegar a una solución, una conclusión de lo que pasó. Independientemente de que ustedes vuelvan o no. Fue como una situación tan fuerte que tiene que haber un entendimiento, un aprendizaje, una evolución después de esto. Estamos viendo también, bueno, estos problemas que tuvieron de pareja. Que claramente eran súper solucionables. Pero bueno, no se puso inteligencia para buscar esa solución. ¿Está claro? Así que, Viergo, en definitiva, estamos viendo acá una situación de mucho dolor. De mucha tristeza. De situación donde no se llega a ninguna resolución. Donde quizás estés pasando por un momento donde te conviene echar la culpa a la otra persona y no hacerte cargo de nada de lo que pasó. Y eso lleva a la involución, está claro. No va a haber prosperidad hasta que este mundo salga al derecho. Que es el hacerse cargo de los errores propios. Así que, Viergo, claramente acá las cartas están diciendo, hacete cargo de lo que te toca. Dejá de tirar el polvo debajo de la mesa para el otro costado. Evolucioná, crece. Que te espera todo un mundo por delante. ¿Sí? Viergo, contame si conectaste conmigo en esta lectura. Te mando un beso enorme. Dame tu apoyo con ese super like. Y nos vemos en el próximo video de Refuerzo Ex Pareja. Primera quincena de febrero. Beso grande. Beso grande.